Acá tomando helado en el cafecito, con Kiara, Guille, Candi, la Agus y la Lourdes, y la Jo, la Jo, la Turri, la Turri, la Flaky, la Guachi, la Choli. La Leni, la Catu, acá con nuestro amigo la Milanesa, que todos abandonaron, con el pan que nos da Dios todos los días, y con Lourdes. Y con Villavicencio, y Villa del Sur, Levite. Eso es Juan. ¡Ah, se cortó! ¡Ay, se cortó!